¡El aplauso para lo amarillo de la nieva, el gran Vitico Castillo! Una presentación más de Gran Llanerazo Chile, imbatibles. ¡El aplauso para lo amarillo de la nieva, el gran Vitico Castillo! Y de aquí pa'lante, el monte es orégano, no quiero whisky chino. ¡Mi novia, Pajúa! De nuevo volví a creer. Arriba mi coro, pero está más compadrito. Lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. De nuevo volví a creer. ¡Vámonos, canoa! Pero esta vez, compadrito. Lo que yo creía bonito fue pa' causarme un dolor. Ay, 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 ay. Porque la mujer que amaba se fue sin decirme nada, sin darme una explicación. Tra-la-la-la-la-lai. Ese día de su partida, sentí que mi pobre vida había perdido el valor. Con razón leo en la prensa y veo en televisión De que uno se pega un tiro, que otro toma gran monzón Que no se guinda de un palo, o la desesperación De no poder retener su limpio en botón Yo sé que el dolor es fuerte, pero no les doy razón Para que tomen así esa petrol decisión Lo que sí me quedó claro, y llegué a la conclusión De que un guayabo no mata Pero por real corazón, Venezuela y Chile Buenas noches, buenas medias, mañana, mediamadrugada ¿Cómo le están pasando? Es un honor estar aquí con ustedes Un abrazo venezolanista puro, del llano apureño Para todos ustedes con mucho cariño Y de aquí para adelante El Monte Orégano Ahí está la gente del Guarico, el chico La gente de Anzuategui, de Monaga, de Táchira, Trujillo, Varina, Covella, Portuguesa Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Táchira Amazonas, Ciudad Bolívar Caracas, Miranda, Anzuategui Y donde está la gente de Apure, chico Mi paisano de Apure Arpan Aleguaya, Vivo Freddy Lo importante es que aquí estamos los que somos Y somos los que estamos Yo tengo el mío aporreado Por el morado Tuve que ir al doctor Y me dijo Mira, chico Esa vaina en la científico No se le hallao solución Yo tengo el mío aporreado Por el morado Tuve que ir al doctor ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? Me dijo Mira, vitico Esa vaina en la científico No se le hallao solución Ay, 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 ay Si quieres a la rutina Busque un arco, una cantina Y un litro de ventarrón La, 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 la Y quedé un poco pensativo Con el pecho dolorido Y una gran preocupación Me dejaré la receta Que se hacía la solución Busque un arco, una cantina Me sumergí en el alcohol Pero si le soy sincero Me añade una decepción Porque me he rascao mil veces Y tengo el mismo dolor Guayabo, no seas malvado Con pinche de la traición De los chismes, las mentiras Los celos y el desamor Te voy a zampar una pela Polito maltratador Por tratar de echar por tierra El orgullo de un varón Un grito a llanero ¿Y dónde están los venezolanos? ¿Dónde están los venezolanos? Esta bandera bonita Es la que quiero y que amo Y gracias por traerla Se lo digo a usted, paisano Yo quiero escuchar una bulla De toditos mis hermanos Y el que quiera Venezuela Que aplauda con las dos manos ¡Juega! Que aplauda con las dos manos El que quiera Venezuela Allá se canta joropo Con sonido guacapela Y también se come Primo Arepa con mortadela Y así digan lo que digan Nada como Venezuela Venezuela es un país Demasiado de complacientes Díganme los que son del centro Y los que son del oriente Los que son de la costa Y los que son de occidente Y los que somos del llano No nos gusta beber agua ardiente Y como le están pasando Y aquellos que se vivieron De verdad les felicito Hicieron un emprendimiento Tan más o menos bonito Y voy a pedirles algo Que se los pida Vitico Que el que quiera Venezuela Que aplauda Y que pegue un grito ¡Gracias! Bueno, de verdad Muy buenas madrugadas Muy buenas medianoches Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Compartiendo este Retroparrando Llanero Con todas Las personalidades Hermanos, hermanas De allá Mi querida Venezuela Y con algunos Xilenos conquistados Colombianos conquistados Por las mujeres venezolanas Porque las más bonitas son ¡Las venezolanas! ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mujeres Y cuando ustedes no las quieran No lloren No sufran Igual se lo digo A mi hermano Los hombres Si no lo quieren No lloren No sufran Dejen la que se vayan Que la que se va No hace falta Y la que llega No estorba Haga lo que yo hice Póngase un corazón De concreto Y esta parrata Es hasta que el cuerpo Aguante Aguante La gente de Anaco Selena La gente del Tigre De Puerto de la Cruz De Pariaguay De Maturín Ciudad Bolívar Te borraré De mi mente ¡Vámonos! ¡Vámonos, Canoa! ¡Vámonos, Canoa! ¡Vámonos, Canoa! ¡Vámonos, Canoa! Es órgano de mi cuerpo Al sufrir Yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar este despecho Me lo quito Y me pondré Un corazón de concreto ¿Y dónde están los parranderos? Los parranderos de Apure Si me mueron el trasplante De verdad Les agradezco Los del Táchira Los de Portuguesa Corredes, Varinas Trujillo, Mérida Falcón, Lara Zulia Los de Zulia Los de Aragua Carabobo ¿Y dónde están los de Chile? Alejandra Gracias Todos o ninguno Mis parranderos de Apure Si me mueron el trasplante De verdad Les agradezco Que, 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 que Que las flores Que me traigan Bueno, mi coro Bueno, mi coro Mis parranderos de Apure Si me mueron el trasplante De verdad Les agradezco Que, 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 que Que las flores Que me traigan El Arauca adentro Y que no me pongan vela Ni una queja Ni un lamento Y si ven a la mujer Que ocasionado Todo esto No la pasen No la juzguen Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo Está muerto Pero si en caso No muero Te lo pido Padre nuestro Dame fuerza Y voluntad Pa' matar Este sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido En el pecho Por ellos Aunque mal paguen Echen pa' acá Un trago seco Salud Si yo no bebo Le estoy metiendo mentiras Por ellos Aunque mal paguen Te borraré De mi mente Te arrancaré De mi pecho Sé que va a ser Muy difícil Porque estás metida Muy dentro Pero tengo que olvidarte Y en realidad Lo lamento Por mi pobre corazón Hoy malherido Y desecho Que se ha empeñado En amarte Debí a bromarlo Por eso Porque él fue Quien se empeñó En que te tuviera Precio Maestro Pero como el condenado Es órgano De mi cuerpo Al él sufrir Yo también Siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo Para matar Este despecho Me lo quito Y me pondré Un corazón De concreto Y por ellas Aunque mal paguen Bebamos un trago Seco Vamos a echar un trago Por ellas Por ellos Gracias ¿Dónde está la gente De Suata Del estado Juan Suategui? La gente de Varina Yo le digo Al primo No me pongan Lidia El chico Yo no estoy acostumbrado Yo no estoy acostumbrado A cantar con eso Porque no escucho A mi coro Bueno Malaya Sé cuando uno quiere Y no quieren a uno Yo soy Prácticamente Un eterno despechado Porque bueno Así me tocó serlo Pero cuando no quieren a uno No quieren a uno Hermano Cuando no quieren a uno Maestro Dixon Lo que provoca Es beber Por eso Para que voy a mentir Si lo sabe todo el mundo Que te quise Que te quiero Y siempre te voy a querer Una bulla Una bulla Una bulla La gente de Aracuy ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo Si lo sabe todo el mundo Que te quise Que te quise Que te quiera Tarde de mayo Me dejó solo en el llano Lleno de melancolística Lleno de melancolística No, 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 no No, no 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 Ok Hala otra vuelta Maestro Hala otra vuelta Pero ¿Dónde están los cumpleaños? ¿Dónde están los cumpleaños? Feliz cumpleaños Para Angela Malaver Con cariño Feliz cumpleaños Para qué voy a mentir Si todo el mundo lo sabe Que ya no soy ni la sombra Del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre Que ni sobras Tú dejaste De cariño Para mí ¿Para qué voy a mentir? Si todo el mundo lo sabe Que ya no soy ni la sombra Del hombre que un día fui ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre Que ni sobras Tú dejaste De cariño Para mí Mi vida es así Tirarme en la campechana A contemplar la mañana Y el camino ya perdido Mala ya sea Yo a esa mujer no la olvido Por ella cuento he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Mala ya sea Yo a esa mujer no la olvido Por ella cuento he sufrido Desde aquel atardecer Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido A quien yo más he querido Mala ya sea Yo a esa mujer no la olvido Por ella cuento he sufrido Desde aquel atardecer Si tú, si tú, tú Si tú, si tú Si tú has sido la mujer A quien yo más he querido Y la mujer que más queremos Se llama Venezuela Vamos a echar un trago Vamos a echar un trago Para los que antes de venirse Fueron a Lorsa Fueron a Chagua Fueron a Pure Lo que comieron Bagre aliñado Con cilantro Ajo Como dice la canción En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que comer Vamos pues En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Ven en el campano Para andar Esca y pescado con olla Que tiempo se van a sentar Como se quiebra la olla En mi Venezuela linda No hay una vaina más criolla Que ver una vaca vieja Cuando en el barro se andoya O en un seis por derecho En Borde Maira la criolla Y escucha un contrapunteo Entre Argelis y Montoya En Barrera la mejoramos En Cú Vámonos Canoa Y sabes lo que me gusta De esta liberación femenina Que las mujeres ahora brindan A uno Dios mío Gracias Fíjeme Las mujeres brindando A uno Dios Por el parche Tú puedes crecer esa vaina Y cómo la están pasando Cómo la están pasando No hay una vaina más criolla Que ginestear un caballo Ver pelear un perro negro Con un perro vallo Aguilera con gamarra Jalando menos por tallo A del pollo El gordo hurtado Jugando una pele gallo No hay una vaina más criolla Que un lirio blanco de mayo Con diagos de garza fracas A las costas de cotallo Ver golear un toro padre Por feliz solo el tocayo Y un samán por aquí en Chile Partido en dos por un rayo Y dónde están los venezolanos en Chile Que no los veo Todos con las manos arriba Vamos a no despreciarte hermano Porque en la caña no me repugna No hay una vaina más criolla Que un llanero y su amalaya Ver un cuarenta y amas acelerados Por la guaya Oír un par de copleros Pelear por la letra haya Que ninguno de los dos Recurle o tire las doallas No hay una vaina más criolla Que ver una yegua valla Lantiendo el ombligo a su hijo Cuando el gusano lo estalla Oír el avión llanero Cuando la soga lo talla El bocar de Villanueva Y el mamá de José Laya Amadita, mi turrita ¿Dónde están los bailadores? ¿Dónde están los bailadores? Y este verso lo dedicado A todos los que llevan sangre De indio en las venas como yo Con cariño para Alejandra Y para Ángel Yo soy un indio pureño Orgulloso estoy de serlo Pero ahora estoy en Santiago Y hasta me siento chileno Oye No hay una vaina más criolla Que un pumecito en la playa Desenterrando las niemas Que ponen las tercaya Ver una vieja preña Cerca de un picao de raya Que oír la canción Que el indio le composa Marialaya No hay una vaina más criolla Que cantarte y paramaya Ver una cuerda de alambre Cuando la tiembla la talla Pesquen en la orilla Y un callo con el suelo Y atarraya Y van un magre padrote Y dando por las agallas Lo hay una vaina más criolla Lo digo de corazón De ver una venezolana Brindándome un traguerrón Y todos los caballeros Le brinden una obesión General Joe El animador De las parrandas llaneras En Chile Está como loca Ramón Mira, esta canción Me la mandó A cantar el productor Freddy Y Will Y Alejandro Para sus esposas Mi hermano Y bueno A lo mejor A lo mejor Puede ser que Algún esposo Se la dedique a su esposa Esta canción Yo la titule Estás como loca Ramón Y las mujeres dicen Que yo les tiro No, yo no les tiro Yo lo que les hablo Es claro Hermana Porque si usted Tiene un hombrecito Un esposito Un cariñito Que la trata bien Que le da casa Que le da carro Que la lleva al cielo Que la tiene Súper cómoda Usted tiene que hacer Como la vecina De al lado Hablando yo Allá en Venezuela Y la gente pregunta ¿Quién es la vecina De al lado? Bueno, la vecina De allá De nosotros En Venezuela De al lado Es la barranquillera Mi amiga Shakira Ella ahora dice Que las mujeres No lloran Que las mujeres Facturan Pero ¿Qué era ella Antes? ¿Qué era ella Antes? Ella antes Era ciega Sorda Y muda Así que si usted Tiene un esposito Que le da casa Le da carro Le da comida Le da realta Ahí Hágase la loca Porque si usted Bota esa ganguita Está como loca Ramona La gente de Caicara Britános Me dicen que son Cinco solteras Verga Mucha gente Pa' mí solo ¿Verdad que sí? Y dónde están los solteros Y las solteras Solteros Ya se las voy a cantar ¿Están solteras? No quiero problemas Bueno, las casadas Y las ennoviadas Escuchen Con el hierro que ha chafriado Hallaré a la fundadora Así dice una canción Que escucha en una emisora Por lo que el locutor dice Está marcando la hora Pone a las hembras furiosas Se engrinchan Y se envaporan Maestro Si conmigo fue el caso Le paso un dato señora Yo no como de amenazas Si quiere va y se mentora La que se va no hace falta Y la que llega no estorba Si usted cree que hará una gracia Cuidado si se desploma Porque hay muchas esperando Está bien larga la cola Y yo soy como el blue jean Que nunca pasa de moda ¿Y dónde están mis hermanos Los hombres chicos? Y le voy a decir algo Mujeres de verdad Yo no les tiro Yo les hablo es claro Porque el problema de las mujeres No somos nosotros los hombres El problema de las mujeres Ya lo vamos a ver Vean Una bulla a las casadas Una bulla a las casadas Una bulla a las solteras Una bulla a las solteras Vean Ese es el problema Que ustedes tienen Ese poco de mujeres solteras Que no encuentran que hacer Maestro Tonteadora Y te tengo súper cómoda La llaman Es la señora La patrona Tiene comida Casa Es el carro Es que queda sola Si conmigo tiene todo Para que tanta camorra Si usted bota este muñeco Le doy a otra la corona Y usted se queda Solita y pelando bola Si usted bota esta ganguita Está como loca Ramona Y ahora vamos a cantarle Esta canción Y ahora vamos a cantarle A las solteritas ¿Dónde están las solteritas? Las que no tienen Muchachos chiquitos Ni perritos Que les lata Tú no tienes nada ¿Seguro? Y las casadas dicen Bueno ¿Y por qué nosotras No nos va a ustedes también? Para ustedes Es que se le dedique Su esposo Su curruña Su papito A mi rey ¿Sabe por qué? Porque yo no enamoro Casadas Ni que Locadio estuviera Pa' que yo búscame Un pejo Habiendo tantas Solteras Ahí vamos Ahí vamos Esto se titula Por una caricia Tuya Dedíquenla a mi hermano Los hombres No sabes lo que daría Un gerbonito Por una caricia Tuya Te bajaría el sol Y el cielo Las estrellas Y la luna Porque siembras Como tú Tan solo Quedan algunas No sabes lo que daría Un gerbonito Por una caricia Tuya Te bajaría el sol Y el cielo Las estrellas Y la luna Porque siembras Como tú Tan solo Quedan algunas Tú tienes dos ojos bellos Y una linda encejadura Una cara angelical Que hace juego A tu figura Para que resalte más Tu impresionante hermosura Maestro Yo he visto mujeres bellas En Caracas y Arichuna En Maracay En El Orsa En La Pascua O en Bejuma Pero en resumen de cuentas Como en Venezuela Ninguna ¡Viva la venezolana! Lugo amarillo De La Nieva Y yo me bendigo Yo vengo Me gusta cuando aquí Me monta un Un Ascensor Y dice Menos tres subsuelos Yo vengo de Menos cinco subsuelos Gracias a Dios Me bendijo Y he recorrido Parte del mundo Y lo digo A toda voz Porque a mí Me da la gana Las mujeres más hermosas Son las venezolanas Un aplauso A las mujeres venezolanas Y me disculpan Las chilenas Las colombianas Muchachos Muchachos De mis antojos De lindos ojos Regáleme su dulzura Que yo le voy a entregar Paisona mía Mi pasión Y mi ternura Para hacer de nuestra unión Una relación De altura Muchachos De mis antojos De lindos ojos Regáleme su dulzura Que yo le voy a entregar Venezolalita Mi pasión Y mi ternura Para hacer de nuestra unión Una relación De altura No hay amor Como el de madre Sabes que yo soy Veguero Y usted Cidadina Pura Pero por ser Un veguero Me sobra La envergadura Para conquistar Tu cariño Princesa De mi llanura Cuando me digas que sí Patrón Alarpa Montuna Habrá Yuca Carne Azera Y Aguardiente Puerto Tuma Porque un sí De tu boquita Vale más Que mil fortunas Vamos a oír Un grito a llanero Ar Rivers Ainda Regá A Armas Y Chim Quít又 No Quít又 J Quít又 Chim Para la gente de Chile Vaya un saludo cordial Y para todos mis paisanos Y para todos mis paisanos Hoy los quiero saludar Y en el nombre de Amiapure De allá del Huérico Desde el Lua Amarillo Ranch Les envío mil bendiciones Les envío mil bendiciones Vida, salud, prosperidad Sigamos adelante pa'lante Oye mi hermano no vayas a desmayar Oye lo bien Y yo bien bendigo a Chile Que les dio la recepción Les dio la oportunidad Aquí me tienen presente Aquí me tienen presente Porque me querían oír cantar Pero les pasaré un dato Yo vine a fue a parrandear Y aplauso a mis conciudadanos No dejen de trabajar ¡A la gente en Parieli! Me acaba de pasar un dato De que salude a los médicos Un aplauso para los médicos Para todos un aplauso A los que son ingenieros A los que son abogados Para el mismo trato Oiganlo bien Oiganlo bien Para todos los emprendedores Y para nosotros ¡Vamos! ¡Vamos a tomarnos un fraco! ¡Gracias Tazira! ¡Tazira! ¡Tazira! Usted que viste de blanco Que quiere que yo le firme No me haga la tentación Porque usted es irresistible El dinero y el amor El dinero y el amor Son cosas indescondibles Dinero yo no tengo nada Amor le puedo dar Pero es así del tangible Por igual están los que están bebiendo Panpero, pecho y tabla Y los que están bebiendo el paro Vamos a echarle un paro Vamos a aplaudir el grupo con las dos manos maestro Y enfoca, enfoca, enfoca Enfoca iluminación Oye carajo Recuerda los orbes Ese perrealadito ahí cortico Sígame tocando el arpa Maestro Freddy Romero Ese perrealado recuerda Al paso del patrullero Yo soy Vindico Castillo Yo soy Vindico Castillo Un negro candelariero De San Rafael de San Rafael de San Rafael Undo Llan Rafael de Atamaica Coledor y Parrandero Me gusta jugar, Cheryl Juego bola y soy gallero ¿Dónde están los galleros? Y además de todo eso De todo eso soy demasiado parrandero Y oye que el que rompuse el corazón De concreto no me corra con dinero Y le voy a pedir algo, díganmele al mesonero Despache no se preocupe por plata Que es lo que cargo ¡Dinero! ¡Gracias, gracias! Un saludo para Jigsun De parte de Jigsun Para que tienen los ojos verdes Usted imagina que uno conquiste una mujer con los ojos verdes Tú, ¿verdad? ¿Cómo me pidió una foto? Yo le regalo a usted esta fotografía Pa' que mañana se acuerde Pa' que mañana se acuerde de toda la presencia mía Chile de mi Suramérica Ciudad emprendedora con demasiada jerarquía Tus edificios monumentales están grabados aquí en mi mente mentira Y yo los bendigo a todos que los cura y los proteja El Hijo de la Virgen María Óiganlo bien y aquí me tienes presente Y aquí me tienes presente como ustedes lo querían Y le voy a decir algo Y le voy a decir algo por si ustedes no sabían Aquí les cayó la boca a los que por ahí decían De que Vitico Castillo pa' Santiago no venía ¡Gracias! Y esto continúa, esto continúa ¡Salud! ¡Salud! ¡Vaya, vale! ¡Qué vaina tan sabrosa! ¡La Mayor! ¡La Mayor! ¡La Mayor! ¡La Mayor! ¡Tenemos todos! ¡La Mayor! ¡En silencio! ¡He sufrido tanta pena! Esta canción yo la voy a dedicar a todos mis hermanos Venezolanos Porque son gente que salieron a echarle bola a la vida A salir pa'lante y estamos triunfando Estamos hermejiendo y estamos prosperando Porque cuántas veces Como le dije, vengo del menos cinco subsuelo Cuántas veces no Me dejaron, me humillaron Me cachetearon, me pisotearon Y yo no me doblegué ante las adversidades Y lo más importante, mis hermanos venezolanos que les voy a decir algo ¿Vale un poquito? Hay que crecer, pero crecer con libertad espiritual No tener rencor, ni resentimiento, ni odio Ni reconcomio con nadie Porque esos malos sentimientos no te dejan avanzar Vea lo que dice el poeta En silencio he sufrido tantas penas Por ser mi alma tan buena y no poderla controlar Aquí lo que hay es puros triunfadores Por eso esta canción es para ustedes los triunfadores A la memoria de Don Julio Miranda del Sucre Carúpano Cantemos todos En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma Que pesar Si nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal En silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena Y no poderla controlar Que pesar Si nunca he dado motivos No conozco el egoísmo Y a nadie le hago mal Si esa es la vida Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Una bulla a los vencedores Dios me lo bendiga siempre Dios me lo bendiga siempre mis hermanos Y en mí tiene un amigo Un hermano Para que sean Serenata Serenata Cumpleaños Publicidad Paso de emprendimiento Y no cobro por eso hermano Lo único que vivo es un campo A veces tengo señal A veces no tengo Pero no es que me gobierna nadie Es que no tengo cobertura Porque es soltero Y los que me conocen Saben que soy sincero Honesto Y amigo de los amigos Me quiero echar un palo de pecho De tabla Me quiero echar un palo de pecho De tabla Maestro ya va Ya va ya va ya Que me quiero echar un palo De pecho de tabla Lo que yo vivía cuando estaba muchacho Hoy le dije yo a un amigo Verga Los años pasan Está de cumpleaños ¿Cómo tú te llamas? Glorimar Un aplauso para glorimar Mira ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Escuche algo Escuche algo Escuche algo Allá va Frente un momentito ¿Quién te va a tomar la foto? Escuche algo mujeres Cuando ustedes estén rascadas Yo les agradezco que Que me mencionen Y me manden mensajes Y vainas Pero que digan Maestro dale un poquito Que digan las vainas como es No es pecho de Pablo Porque hay una que me dice De pecho de Pablo No es pecho de Pablo Es pecho de tabla Tabla De pecho de tabla Pampero Cerveza Dieciocho años Que beber es lo que quiero Y no se preocupe por plata Cumpleañera Gracias por este trago De pecho de tabla Santa Teresa Tómale la foto a ella Vale que ella es la cumpleañera Soy sincero Todos Sé que tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal Yo tan solo soy normal me han querido maltratar si esa es la vida en la que nos marca el camino que debemos recorrer para hacia si hay que perder aún no estoy resignado de seguir luchando mi deseo es vencer si esa es la vida en la que nos marca el camino que debemos recorrer para mal o para bien a mí me tocó esta ruta y que le vamos a hacer si hay que perder aún no estoy resignado de seguir luchando que mi deseo es de ser una bulla a los vencedores pero yo no están los amigos que yo tengo aquí en chile que se vinieron de venezuela para el que no me conozca yo soy vitico castillo desde ahora en adelante considéreme su amigo que yo cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo porque cuando estamos en la cresta de la ola todos son amigos de uno le pican torta le matan ganado le dan whisky le llevan novia ah pero cuando uno tiene un rebalón sabe que no le responden ni los mensajes porque tenemos que ser amigos en las buenas y en las malas maestro y sabe por qué porque cuando la gente tiene dinero tiene amigos a montón el día que no tienes nada eres un pobre tontico y tenga real para que tenga amigos y quede limpio para que no lo vea nadie y y sabe que son muy pocos los amigos y la mejor amiga de uno es la madre después de dios por eso una bulla para las madres oído son muy pocos los amigos hay los amigos tenga lo que es bien seguro en número si quiere padre madre el dinero y buena esposa esos son amigos de uno primeramente la madre la madresita te ama con amor profundo porque ella adora en sus hijos y es la mujer que se preocupa por uno amigos como una madre mi venezuela son difícil en el mundo sin embargo hay muchos hijos que con la madre tiene un corazón duro y el que no aplauda no quiere a su mamá no quiere a su papá no quiere a venezuela no quiere a chile no quiere a nadie chico gran llanerazo chile imbatible si no te debo a ti no le debo a nadie y tenga real para que tenga amigos sabe que lo bonito maestro que cuando usted está en la cresta de la ola en la cresta de la ola todos son amigos suyos pero cuando usted está abajo de la ola no los salva ni veiguas para que sepa y aquí donde viene lo bueno aquí donde viene lo bueno mi gente mis hermanos oigo cuando uno tiene dinero tiene billete uno de amigos se inunda le sobran las amistades le jalan bola le suplican y le adulan pero si cae a una cárcel o a un hospital y así nadie te saluda y allí pasas los días pasas los días llorando tus amarguras Esperando a tu viejita Si la tiene viva Que le lleve un desayuno Y se lo digo A Venezuela y Chile y su gente No hay amor como el de madre Como ese amor no hay ninguno Que vivan las madres y el que la tenga viva Que la cuide Mira me voy a robar una canción Porque yo sé que Este es de un hermano mío Digo que me la voy a robar Yo me la voy a robar porque Pues lo voy a joder Porque los periódicos de ayer No los lee ¡Nadie! Bueno, maestro ¿Dónde está la gente de Barinas? ¿Dónde está la gente de Barinas? El maestro Dixon Archila Hijo del legendario José Archila de Barinas ¿Dónde está la gente de Cogedes? ¿Dónde está la gente de Cogedes? El maestro Freddy Romero Del legendario Tinaquillo De Don Teo Alíndez Vamos, maestro Periódico de ayer ¡Luz Helena! Yo le voy a decir A los que me van a pasar los sombreros Como a los que me brindan Cuando me pasen el sombrero Pásenme el marcador Con la cabeza estapada Suena feo Pero es así Claro, porque si me va a abrir, ¿no? Verga Yo tengo el peso De los licores en la mano Esto se está acabando ¿Qué le vamos a decir al cantinero? Despache No se preocupe por plata Fíjate cómo es la vida Por Dios que nunca pensé Yo que siempre pensé Que nunca iba a enamorarme Porque tuvo que pasarme Fernando Pregunto, señor ¿Por qué? Fíjate cómo es la vida Yo que siempre mencioné Que nunca iba a enamorarme Porque tuvo que pasarme Así Pregunto, señor ¿Por qué? Tantas hembras en mi vida Y un hombre muy andariego Por andar en mujeriego No se lo voy a alegar Y hasta me atrevo a jurar Por lo más sagrado del mundo Que ni siquiera un segundo Dejó en ella de pensar Pero no voy a olvidar Su indiferencia absoluta Más bien tomaré la ruta Que me lleve a otro querer Se callaré a la mujer Que me querrá de verdad Entonces para mí serás Un parádico de ayer Fernanda Tador Eso no lo lees Este bolso pesa ¿Tiene plata o qué? Esto también pesa ¡Caña! Que se va la pega Sé que la voy a olvidar Mucho trabajo Lo sé Aún así procuraré De que no quede ni el rastro De estar infructuosa Noviazgo Inútil noviazgo Aquel que murió al nacer Sé que la voy a olvidar Me va a costar mucho trabajo Lo sé Aún así procuraré De que no quede ni el rastro De estar infructuosa Noviazgo Inútil noviazgo Aquel que murió al nacer Desde el jueves hasta ayer He hecho varios intentos ¡Me van a todo perder! Tu alma y corazón igual Y aunque me sienta muy mal Debo seguirlo intentando Porque así sea tambaleando Me llegaré a soportar ¡Oigo! Y oigan lo sentimental De mi canto trasnocheado De mi canto trasnocheado Y aquí estoy en Guayabao Tomándome esta botella Mas no moriré por ella Apuesto lo que sea y pago Que con el último trago La olvido y no dejo huella Gracias ¡Gracias! ¡El aire! Guasimal Agente de Guasimal Apure Agente Margarita De Juan Griego Por la Mar Bueno los que quieren que los salude Díganme por favor Que estoy aquí para ustedes Por ustedes Y con ustedes Gerald Joe El animador De las parrandas llaneras En Chile Lo amarillo De la niema Mira ¿Dónde están los que creen en Dios? ¿Dónde están los que creen en Dios? Los venezolanos Por lo que he podido notar Los venezolanos Ahí está la productora Ahí está la productora Necesito que la productora Me grabe este disco Por favor Y me lo pase Porque el teléfono Mío no sé qué pasó Los venezolanos Creo que somos Los más creyentes del mundo No hay duda alguna De que nos criaron En una creencia De que hay un Dios Supremo Por encima de todos Y que a pesar que Cometemos errores Y pecados Y hasta horrores Siempre estamos De la mano de Dios Porque Dios Perdona 77 veces 7 Esta canción Yo la hice un día En lo amarillo Alguien me tocó A las 3 de la mañana Por el hombro Y me dijo Epa Soy Yo volteé Y le dije Me dijo Soy Dios Y yo le dije Me dijo Hazme una canción Porque tú te la pasas Alabándome Que soy Tu guía Que soy Tu cabrestero Que yo haré la obra Que soy Tu patrón Dile al mundo Que tú eres Lo que tú eres Porque yo Te llevé A donde Tú Has llegado Y yo todo el tiempo Me paro A las 4 de la mañana En serio Eso lo agarré Ya como conducta Animal de mi persona Cante o no cante A las 3 y pico Estoy despierto Ya E hice ese tema Que lo titulé Agradecido con Dios Porque con Dios Todo Sin Dios Nada Y usted llegó Donde llegó ¿Sabe por qué? Porque Dios Así lo quiso En la tierra No pasa nada Que Dios No quiere Que pase Peche tabla Y si tienen una De cacique Me tomo un trago De cacique Se la dedico A todos Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque en mi ruta De vida Soy un hombre Bendecido Agradecido con Dios Porque sé que es un Dios Vivo Y el día que llegue A morir Diosito Me voy contigo Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque en mi ruta De vida Soy un hombre Bendecido Agradecido con Dios Porque sé que es un Dios Vivo Y el día que llegue A morir Diosito Me voy contigo He reído Y he llorado He ganado He ganado Y he perdido Agradecido con Dios Por mis padres Por mis hijos Porque más fuerte Me paro Cada vez Que me he caído Voy de la mano De Dios Mi Venezuela Él es guía De mi destino Porque sé que Dios Es bueno Y bueno Ha sido conmigo Por eso Por eso Y por tantas cosas Yo te estoy Agradecido Y el que esté Agradecido a Dios Que lo aplaude Y haga una bulla Para Dios Chicos Y Dios bendiga Chile Dios bendiga Venezuela Dios los bendiga A todos Y en el nombre De Dios Nuestro Señor Jesucristo Ato y reprendo Todos los males Que vayan Contra ustedes Y contra nosotros Los venezolanos Y contra el mundo Contra la gente buena Gran llanerazo Chile Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque Dios Trajo a este mundo A Jesucristo Su Hijo Pa' que Cristo Fuera el puente Entre el pueblo Y el Dios vivo Y el perdón De los pecados Era el regalo Ofrecido Agradecido con Dios Claro estoy agradecido Porque Dios Trajo a este mundo A Jesucristo Su Hijo Pa' que Cristo Fuera el puente Entre el pueblo Y el Dios vivo Y el perdón De los pecados Era el regalo Ofrecido Y murió Cristo En la cruz Cristo mi hermano Querido Y el tercer día Jesucristo Resucitó Entre los vivos Demostrando Dios Que el tiene Un poder grande Y divino Pueblo Vuelvete a mi Dios Chile Y mi Venezuela No te tapes Los oídos Busca el rato De Jehová Para que seas Bendecido Reconcíliense Con Dios Que ese es El mejor Amigo Y la gente dice Vitico Se la pasa Porque nunca Falta alguien Que le busque Cinco patas En el gato Una paja loca La gente dice Vitico Se la pasa Por ir rascado Amanecido Borracho Hablando de Dios Pero según Lo que me enseñó Mi madre Que Dios la tenga En la gloria Dios no vino A buscar justos Dios vino Fue a buscar Pecadores Y el que esté Libre de pecado Que tire La primera Piedra Gracias Bueno ¿Dónde están Los que están Enamorados? Los que ganan Su novia Su esposa Su curruña Su mamita Mi reina ¿Este es el tuyo? Gracias Hermano Si la tiene al lado ¿Dónde están Los que andan Enamorados? Si la tiene al lado Dele la vuelta Dele un besito En la boca Dígale Mamita mía Seré suyo Por siempre Eso sí No quiero esposa Peorra Ni suegra Intrépida Porque cuando Cuando se es correspondido Cuando se es correspondido Yo lo digo Yo lo digo con mucho honor Ella me ama Yo la amo Yo la amo con una inmensa pasión De pecado No se los veo Virtudes tiene a montón Le pido a mi Dios del cielo Que les dé la bendición Para que nunca se acabe Esa bella relación Esa bella relación Una bulla Los enamorados No se los veía Y que decimos cuando estamos emparrandados ¡Miche que se va a la pega! Mi tristeza, mi alegría, mi lirio blanco en botón Saben que soy parrandero, bebé caña y cantador Y el egoísmo y la envidia reinan en la población Además todo se acaba, menos la mala intención, los pajús y los chismosos Y yo les digo todo esto por la tentilla razón Que nos va a contar un día un lengua larga, bocón Que le diga que yo soy jardinero de atraplar Se lo robó mi amorcito, no, no, no se lo crea, por favor No le crea, no le crea De sobra sabes que eres mi más bonita ilusión Nacimos tal para cual, tu miembro, yo tu varón Doña de la vida mía, nunca me niegues tu amor Porque el día que me lo niegues, harás morir a un goleador Chile, Chile, que vive el amor Que vive el amor Lleva maestro La cirulita, quiere que le cante Que se vuelva tan bonita No me entienden que yo soy loco, no me entienden No, 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 esta canción se la voy a dedicar con mucho cariño De parte de mi compadre Carlos José Guevara Martínez Que Dios me lo tenga en la gloria Y Robert Cien Andes para todos los que se vinieron Por la derecha o por la izquierda Maestro Despedida y regreso El peluco, Dios mío Una bulla a Venezuela, una bulla a Venezuela ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le han pasado? Y después de mí, después de mí viene Jorge Fernando Tenemos que restiarnos para escucharlo Esto tienen que aprendérselas todos los que están aquí Ya me tengo que marchar llanura Pero no toda la vida Yo volveré y haré que nadie me impida Regresar a mi terruño puede dar auque agua arriba Visitando caseríos con la brisa matutina Extrañaré mis caballos Los aperos por la silla Y por las noches la luna con las cabrillas Por las tardes los garceros con toros de casta fina Donde cruzan los llaneros con toros de casta fina Adiós camino, potreros y lejanía Mi corazón va llorando Llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado Recuerdos que me iluminan El cruar de los anfibios Y el bramar de una novilla Y el retuzar de un potranco Cuando cae una lluvia Adiós camino, potreros y lejanía Mi corazón va llorando Llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado Recuerdos que me iluminan El cruar de los anfibios El bramar de una novilla Y el retuzar de un potranco Cuando cae una lluvia ¡Viva Venezuela! Agenda de Achagua, Achagua Padre querido de mi alma Que vaina tan buena estar vivo Estar vivo no le ganan ni mujer Porque hace uno muerto Con 20 mujeres llorando Arriba de la tumba Y uno ¡Ah! ¡Ah! Consigue el marcador con el hombro Ahorita Lo que se vinieron Cada vez que yo me alejo de mi llano Sueño con sus maravillas Y veo clarito al pescador por la orilla Desenredando chinchorro Cerquitica de carilla Atrás de las ribazones De cóporos como minas También veo en sus sabanas Que el invierno se aproxima Los pajaritos, las javiotas, cantarina Forman una algarabía Disfrutan de la neblina Alegrando las mañanas Con sus melodías ladinas Oído Y me despierta Con una nostalgia viva Con ganas de regresarme A mi tierra tan querida Y se me encabrita el alma Y me pega una fatiga Me hace falta hasta el ordeño Y labores campesinas Y los bailes de la yagua Tocados por Néstor Lima Y me despierta Con una nostalgia viva Con ganas de regresarme A mi tierra tan querida Y se me encabrita el alma Y me pega una fatiga Me hace falta hasta el ordeño Y labores campesinas Y los bailes de la yagua Tocados por Néstor Lima Una bulla Gracias Todo está en lo que se portan bien Es que todos nos portamos bien Lo que pasa es que nunca falta un pajugo Y un chismoso Echándonos grama del aire Santiago de Chile Recibe De la tierra candelariera San Rafael de Atamaica Soltero A lo amarillo de la ñema Vamos a cantar este Y después viene Soltero ¿Vale? La gente de Huarico La gente de Huarico ¿Ahí está la gente de Huarico? Ya No te mueves ahí maestro No te mueves ¿Estás en Sol todavía? ¿Estás en Sol? Bueno Para la gente de Huarico Para la gente de Huarico Que pasó por Calabozo Por la represa de Calabozo Maestro Palmares Palmares De Calabozo Un grito a llanero Un grito a llanero Apreciando el arizona verde Donde todo es poesía Vuela la copla lentanera Me abrí por la lejanía La lejanía Camino y polvereda Palmares De Calabozo De Calabozo Me prendí de tus bellezas Cuando te pega la brisa Tu ramas de jamás quean Y te dibujo el paisaje En la tarde veranera Se perfuma la llanura De noche de luna llena Cuando la luna te alumbra Y va pasando serena Palmares De Calabozo De Calabozo Me prendí de tus bellezas Y una menta de tristeza Oye Palmares Te escucha Por tus praderas Y ahora está la gente de Guarico 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 Venezuela Venezuela Tercera Al suerte Suelta 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 La gente del tigre La gente del tigre Mariahuan Mariahuan Mañana cuando me vaya Le voy a dejar un recuerdo De canciones Pa' que escuchen Mientras a Chile Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Apreciando el horizonte De las tierras Guariqueñas Donde todo es poesía Vuela la copla Ventanera Me abrí Para la dejaría La dejaría Caminos y Palvarela Palmares De Calabozo Guava De Calabozo Me prendí De tus bellezas Cuando te pega La brisa Tu ramas De hamaquean Y te dibujan Pa' que salgan En la tarde Veranera Se perpuma La llanura En noche De luna llena Cuando la luna Te alumbra Y va pasando Serena Palmares De Calabozo De Calabozo Me prendí De tus bellezas Y un lamento De tristeza Ollame Chile Se escuchan Por su Pradera ¡Gracias! Todos andan los que se portan bien Los que se portan bien Es que todos nos portamos bien Lo que pasa es que nunca falta un pajugo y un chismoso Echándonos grama Por eso Por eso no le eche la culpa a nadie Fui yo Quien me porté Mal Para la gente que me pidió por las redes Copa de Cristal Bueno, aquí está Copa de Cristal En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano Envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha Fijiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar En una barra de un bar Sin motivo de brindar Tomé la copa en la mano Envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha Pidiendo alguna sonrisa Tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía En lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverá Aperraba los recuerdos Añorando tiempos viejos De tanta felicidad Esos momentos felices De tan bonitos matices Que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos Para vivirles de nuevo Por toda una eternidad Acordiente que se va a la fea ¡Gracias! 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 Esto es hasta que el cuerpo Aguante Con el corazón herido Le pregunto a mi vecino ¿Cuánto queda de camino Para llegar al final? Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar Con el corazón herido Le pregunto a mi vecino ¿Cuánto queda de camino Para llegar al final? Porque este dolor atroz Me ha partido el pecho en dos Que ya no puedo aguantar El fantasma del pasado Hoy se me haya reflejado En mi copa de cristal Me está matando por dentro Ya no tengo sentimientos Ni fuerza de voluntad Deambulando a la deriva Voy de cantina en cantina No he parado de tomar No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo quien se portó mal No le echen la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Fui yo quien se portó mal Bueno, ¿dónde están las mujeres Que les gusta quedar prisioneras En la boquita de los hombres? Mi vida, dame tus besos Bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Claro que sí Para la próxima venida ensayamos O ensayamos cuando me salga de aquí, ¿vale? ¿Las cinco de la mañana? No, chicos Ya la vamos a cantar Mi vida, dame tus besos Yo tengo que cantarles esta canción Con mucho cariño En honor a mi compadre Carlos José Guevara Martínez En honor a ustedes Para todas las mujeres Que les gusta quedar prisioneras En la boquita de su hombre ¿A quién le amarga? Un caramelo en la boca ¿A quién le amarga? ¡Dale, maestro! Lo que pasa es que yo soy veguero Yo ahí no manejo mucho Ahí no manejo mucho ¿Qué dicen las mujeres? ¿Les cantamos? Y los hombres Vamos a cantarle a las mujeres Pues vamos a cantarle esta poesía bonita Mi vida, dame tus besos Que quiero sentirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Con las sombras de alegría Donde pasan los días Un aplauso para esta chilena venezolana Mi vida, dame tus besos Que quiero sentirme preso En tu boquita Hazme una cárcel dulcita Hazme una cárcel dulcita Con las selas de alegría Donde pasarme los días Encerrado en tu sonrisa Si hay tiempo Pues quiero quedarme en ti Condéname a ser feliz A tu lado para siempre Ya que nada más la muerte Me separará de ti De ti De ti De ti Y las citadinas creen Venezolana o chilena O como sea Creen que uno el yaero No tiene nada que ofrecerle Le ofrecemos el yaero Fogón Frijol Cocinado en leña Que más Que me van a pedir Alineado Con ajo porro Y con cebollín Por eso Donde están las solteras Donde están las solteras Para ofrecerle yo eso Mira lo que yo te ofrezco Que es villano pintoresco Para vivir La primavera de abril Con sus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Mira lo que yo te ofrezco Que es mi apuro pintoresco Para vivir La primavera de abril Con sus flores y fragancias Donde pasiones y ansias Las podamos compartir Quiero ver Yo quiero hacer Como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendorosa y radiante Por eso quiero entregarte Todo el que tengo en el alma Carlos José Guevara Yo quiero hacerte sentir Bonito, noble, sincero Como la misma sabana Como el sol de la mañana Esplendorosa y radiante Por eso quiero entregarte Todo el que tengo en el alma Un grito a llanero Los que fueron a puré Los que fueron a puré A comer bagre liñado Con cilantro Pescador del río Apure Cuanto alma sincera y buena Que te duermes en la playa Y te arropas con la arena Y te arropas con la arena Remontando, remontando Ver las paisanas chorreras Y machorreras Va el pescador de agua dulce Hay de agua dulce Por las costas apureñas Y en la barranca del río Venga del río No siente dolor ni pena Porque escuchas la matraca Si la matraca La gaviota y la morena Que vaina tan buena Que vaina tan buena Estar con ustedes chicos Feliz Navidades Feliz año 20, 24 Tú vas como la catúa Tú vas como la catúa Siguiendo la ribazón Apalangue a canalejante Con el suelo y con arpón Verdad mi vida Con el suelo y con arpón Y en brazos de ensañación Y en brazos de ensañación Bajen tu humilde curia Aguariquita y caicara Verdad mi vida Le dejo mi inspiración Pescador del río Apure Del río Apure Te regalo mi canción La que me invidaste tú Allá en Achaguas Cuando iba yo O de patrón Chicharrones venezolanos En Chile ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Las solteras Y los casados Los comprometidos Por favor me disculpan Ustedes cuties Con esas orejas Para no decirles Algodón Para Algodón Para esos oídos Yo no quería estar solteros Yo no me fui Por la zurda Y por la derecha A mí me fueron Intenté regresar No me aceptaron Aguanté mis pelas No como guerrero Mes y pico Yo tuve más Tuve como seis meses Despechado Pero fuerte Y Después que pasé En mi despecho Entendí Que soltero No tiene pego Y la gente me dice Oye Vitico ¿Por qué soltero No tiene pego? Bueno vale Porque primero No le están pidiendo Explicación a uno Uno no está reportando Su sitio de ubicación Tiene su hora de salida Pero no la de llegada Porque el soltero Llega a casa El día Que le da la gana Lugo amarillo Y la lleva Y es que uno se casa Es para ser feliz Uno no se casa Para ser infeliz Entonces Si usted no es feliz En su relación Calabaza Calabaza Cada uno Para su casa Y de caballero Y de caballera ¿Verdad? Mira vale Esto no funcionó Nada de maltrato Nada de grosería Nada de nada Por eso dice este tema Anoche Me eché unos tragos Toma una braya Con caña Con caña Del tiro Llegué a la casa A las diez de la mañana Vestido Me tiré al tinciorro Y al rato Caí a la cama Y en mi pea Alucinante Conversaba con mi almohada Le dije que raro chica Que no me saliste brava De que lado dormiría Que amaneció tan cambiada Hoy una voz que decía Como desde la ventana Tranquilo que a los solteros Casi nadie le reclama En table conversación Con aquella voz lejana Le dije tiene razón Es una verdad muy clara Soltero No tiene peo En llegar hoy o mañana El soltero llega a casa El día que le da la gal Chile ha sido más clarito Clarito Y bueno Por ser Maestro Dixon Vale un poquito Por ser claro y raspado En mis canciones Mucha gente no está de acuerdo Por lo que yo digo Pero les dije de verdad Uno se casa para ser feliz La semana tiene siete días ¿Cuántos días cree usted Que tiene que pasar contento Con su mujer? Por lo menos los siete Y si no los siete Cinco Uno medio arrecho Y uno arrecho por completo Porque todas las relaciones Tenemos problemas Ah no, no chicos Lo mío era al revés Pasaba de los siete días Cinco días súper arrecho Uno que le hablaba Y otro que me Me saludaba Le dije no, no, no Yo aquí no estoy viviendo Yo aquí lo que estoy Es sufriendo Y una de las cosas Por la cual le hizo Esta canción Es porque mi mamá Murió hace dos años Dios bendiga A los que tienen Las madres vivas Y el que no Lo entiendo Mi mamá antes de morir Me decía Oye Vitico Vale yo no quiero Morirme Y que tú quedes por ahí Sin alguien que te atienda Que te lave Que te planche Le dije Mamá chica Tú vas a creer Que no voy a conseguir Que me lave Que me planche Yo pongo un anuncio Y hay una cola Que me lavan Me planchan Y no me cobran Me dijo Tú todo el tiempo Con tu loquera Es una mujer Vale Es una mujer Que esté pendiente De lo tuyo Que te organice Que te tenga orientado Le dije Mamá Tú me quieres Me dijo Te adoro Le dije Entonces no me deses eso ¿Por qué? Le dije Porque así yo no como a la hora Ni mi ropa Esté arreglada Pero yo no quiero Más peo Ni más cara Amargada Guaya Y la gente cree Que no me casé Me casé seis veces Para que sepa Ah huevona Me rendí No hermano No soy yo Mentira Después de pasar Mi pea Salí del cuarto A la sala Hambriento Y enratonao A chicharrao Me zampé Dos litros de agua Ahí revisé La nevera Para ver Que masticaba Creí ver El polo norte Mi Venezuela Porque no me llevas nada Maestro Sonreí pa' mi adentro A mal tiempo Buena cara Seguir en mi soltería Esa es mi visión Más clara Así no como a la hora Ni mi ropa Esté arreglada Pero no quiero Más peos Ni más caras Amargada Y van a los solteros Esta vida de soltero Yo no la cambio Por nada Si quiero voy a unos toros O me doy un baño En playa A veces comento En Instagram Contesto Vin y llamada Tengo mi hora De salida Pero no Pero no La de llegar Esta vida de soltero Yo no la cambio Por nada Si quiero voy a unos toros O me doy un baño En playa A veces comento En Instagram Contesto Vin y llamadas Tengo mi hora De salida Pero no Pero no La de llegar Gracias Una presentación Más de Gran Llanerazo Chile Imbatible Adiós El hombre está en la cola Cierto Cierto El hombre está en la cola Vamos a hacer una canción Maestro Que yo titule Viejo con real Es muchacho Muchacho Y no es porque Bueno Mano Ayer hablando con un amigo mío Me dije Verga El tiempo está pasando Yo no me estoy dando cuenta Tengo 54 años La gente pregunta ¿Cuántos años tengo? Le digo Tengo 54 He vivido He vivido 258 Pero me siento De 27 y medio Para que sepa Y los muchachos Y las muchachas Se ríen Y dicen Este viejo Porque ellos creen Que no va a llegar viejo Y el que no agarra consejo No llega viejo Yo hice esta canción Cuando cumplí 40 años Porque en mi pueblo Me celebraban Mi cumpleaños Y me dijeron Ay Y las muchachas Me recibieron en la plaza Y me dijeron Ay vitico Usted de aquí Vas para atrás ¿Cómo así? Me dijo Sí Va para viejo Y de viejo Para pendejo Bueno Yo hice esta canción Que la titula Es viejo con real Es muchacho Pero todas las canciones Mías Tienen una connotación Que la gente pregunta Y me dicen Mira ¿Y qué es muchacho con real? ¿Sabes lo que es Muchacho con real? Muchacho con real Es loco Para que sepa Por eso Los padres Que tienen real No les den cobertura A esos muchachos Porque le acaban Los carros Y acaban toda mierda Otra cosa Que me preguntan Entonces después Las mujeres Si viejo con real Es muchacho Muchacho con real Es loco Que es vieja con real ¿Sabe que es vieja con real? Vieja con real Es muñeca Chanchita Bonita Eso es lo que yo quiero Una vieja con real Para no traes noches Manu Que decirle Mande señora Mande señora Mande señora ¡Mantro! La menor La menor Miren Miren Vieja con real Y regalando flores Te gusta Sí O malvenido Digo Santiago Estando yo jovencito Me di la mano Con la viuda De una sierra Las muchachas Que en mi pueblo Me tienen el gorro lleno Que yo ya no les doy nota Que me estoy poniendo viejo Se rían y me mamán gallo Que se me arrugó el pellejo Y que si creo que es mentira Que me miren en un espejo Yo tengo cincuenta y pico Esa es mi edad No la niego Pero si por mis cumpleaños Se me achica el compañero A fuerza de vitafer Y pastillas de emparejo Eso es normal en la vida Por eso no me acomplejo Porque si mi cuerpo fuese Hecho de hierro o acero Me mando a cambiar las piezas Y me pongo como nuevo Pero somos deshumanos Por eso Pero eso de carne y hueso Así lo quiso el supremo Oído Y eso será así por años De cada siglo Milenio ¿Dónde están los muchachos? La juventud Por eso aquí a los muchachos Deparales a consejo Oído muchachos Aprovechen que están jóvenes Y andenle al tiempo ligero Porque el tiempo es el peor Enemigo que tenemos Él transcurre día a día Va lento pero parejo Y el que se quede dormido Se le echa a busca el conejo Yo mientras Dios la permita Trabajo duro y parejo Por tener canas y arrugas No sufro ni me acomplejo Viajo con reales muchacho Limpio es que uno es un pendejo ¡Gracias! Gracias Me quedan dos canciones Porque viene mi compadre Jorge Guerrero ¡Un aplauso para el guerrero Alfoncler! Pero antes de irme Tengo que cantarles Una canción Que estoy promocionando Que la titulé El loco tranquilo El loco tranquilo Porque yo Miren hermano A mí me dicen A veces no sé Por qué la gente Se mete conmigo Pero bueno Que se metan Pero a mí no me interesa La vida de nadie Sí me interesa En el sentido Que yo les deseo Bendiciones a todos Pero la gente me dice Coño Tu compadre José Manuel Se compró un avión Que se compre dos chicos Compadre Víctor Manuel Se compró dos camiones Que se compre tres Ahora Donde si yo no puedo Acceder Es que Tu compadre José Víctor Tiene tres mujeres Que tenga cuatro Yo eso no es problema Mío Ahí yo no Ahí Ahí yo no opino Ese peo Que lo resuelva a él Pero yo soy Un loco tranquilo A mí no me interesa Lo que los otros Logren Porque es con Esfuerzo y trabajo Y si lo logró Haciendo Vainas torcidas Bueno Eso es su peo Por eso Yo esta canción La titulé Con mi compadre Francisco Cañeco El loco Tranquilo Porque en este mundo De Dios Lo que hay Es pajú Por kilo Y después De esto Las cuatro De la mañana Y después De las cuatro Viene el hijo Criollito De Larsa Vamos a echar un palo Por esa vaina Un palo Por esa vaina Salud Chile Salud Venezuela Salud Latinoamérica Y dale otra vuelta Maestro Porque quiero decirle Esta canción Va dedicada A todos ustedes Hay muchos Que no la han oído Pero se van a identificar Porque acá Hay muchos locos Tranquilos Y hay muchas Locas tranquilas Una vez Se lo dije A la amiga mía Tú eres una loca Tranquila Loca tranquila Es la que es guerrera Es la que bebe aguardiente Es la que mea En la carretera Es la que no tiene Que ver con La que es pa'lante Chico Caña Caña Oído Porque se meten conmigo Si a cada rato Les digo Que soy un loco Tranquilo Que lo que ando Es trabajando Y que trabajando Ando Con estos cinco Pupilos A lo mejor Yo no soy El tanque pa' su gasoy Ni la aguja pa' su hilo Pero pa' muchas hallacas Pa' estas novillas bellacas Tengo demasiado Pa' vilo Maestro Dios me mandó pa' este mundo Vaya que yo lo vigilo Y como soy buen cristiano Nunca me le descarrilo Pienso seguir de su mano A ver si un día me jubilo Dándole gracias a Dios Que fue el que me dio Este estilo Siga dándole a la lengua Amigo de doble filo Que sigo Que no canto Pero yo me la vacilo Sé que les va a caer mal Pero tengo que decirlo Que en este mundo De Dios Lo que hay es Pajú Porque Siga pagiando Que nosotros seguimos Avanzando Voy a pasar un dato Dale un poquito Yo quiero felicitar A la gente De Anápolis Rang ¿Dónde está la gente De Anápolis Rang? Porque por Primera vez Vamos a hacer Toros coleados Aquí en Chile Madre querido Yo te bendiga Y me comprometo Por el Dios De mis padres Por la sur Y por la derecha Que vamos a hacer pronto Un evento Criollo Llanero De Coleo En Anápolis Rang Chile Venezolanos Colombianos Chileanos Y todo el mundo Los felicito hermanos Los felicito Cuenten conmigo Porque Bueno Ellos tienen un evento El domingo 19 Yo no puedo estar El domingo 19 Presencial Pero desde mi alma De mi corazón Los voy a apoyar Pero para el año Que viene Si venimos Para Anápolis Rang A coleado Bebé Aguardiente Hasta que no nos conozcamos Y así 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 es más sabroso Que lo brinden Y ese precio Oído Soy un llanero Cabal Sencillo Y original Así es como Me perfilo Lo amarillo De la ñema No vive vidas ajenas Vivo mi vida Tranquilo Oído Vivo mi vida Tranquilo Y al que le amarga Mi vida Que se tome Un té de estilo Que lo dijera Al egoísmo A la envidia A la intriga A la desidia Me han tocado Combatilo Párense aquí maestro Para que escuchen Conocerán Mi nobleza Que para los paros De estilo Puro sentimiento Humano Que aglomerado Los agilos Resentimiento Y rencor En mi pecho No asimilo Y el día Que se me aparezcan Por mi madre Los fusilo Así que déjenme Quieto Por favor Voy a pedirlo Deje usted Que cada quien Viva su vida Su estilo La mujer Que no me quiera Como soy Que busque asilo No creo en rey Que eres perro Ni en llorios De cocodrilo Así que déjenme Quieto Yo soy un loco Tranquilo Son las cuatro De la mañana Gran llanerazo Chile Imbatibles Mira que se hizo El de la natilla Quiero al chau ¿Dónde están los Jodeadores? ¿Dónde están los Parrenderos? ¿Dónde están los Estas flores Estas flores Me la llevo A mi casa? Ay yo Yo pensaba que Yo pensaba que Yo le iba a decir Al mesonero Dele páchele a mi hermano Del táchira Y no se preocupe Por plata Billetes Billetes La gente pregunta ¿Cómo hiciste esta canción? Así hice yo Me acabo de matar Acabo de matar un tigre Coño estaba consiguiendo Platica en ese momento Me pagaron 300 bolos En billetes de a 10 Y le dije al tipo Dame Dame 200 En puro billete de a 10 Y me das uno de a 100 Para ponérselo por arriba Y se lo puse por encima Acababa de pelear Con mi ex esposa Creo que era la cuarta Y me fui para mi pueblo Y llegué a las 3 y pico Y el tipo me dijo Cuando yo iba entrando La gente iba saliendo Y me dijo Vítico No me vas a venir A joder otra vez Yo coño hermano Marico Vengo Quiero Quiero hablar contigo Vengo taladrado Por un guayado Me dijo No vale Voy a cerrar Tú todo el tiempo Me estás echando Cuero de tigre Cuero de tigre Es fiado Es fiado Allá en San Rafael Cuero de tigre Es fiado Y yo le dije Marico Lo que cargo es la pega Y le puse Esa paca de billete Con un 20 De a 10 Y uno de a 100 Por encima Y al hombre Se le abrieron Los ojotes Y le dije No se preocupe Por plata Que es lo que Cago es dinero Y le dije Ay En lo que al hombre Se le abrieron Los ojotes Y le voy a pagar Tres veces Oye ¿Sí? Sí Una como mesonero Otra que me escuche Y la otra Por cantinero ¿Dónde están Los parranderos? ¿Dónde están Los jodedores? Los bebedores Y aguardientes Los que no le comen Pinta A la mujer A la novia Al novio Al curruña Al amante Para amanecer Bebiendo aguardiente En la calle Con los amigos Gracias Chile Gracias Venezuela Gracias Colombia Gracias Latinoamérica Te quiero mucho Dios me los bendiga Por siempre Una bulla Venezuela Son las cuatro Mira que tengo un dolor Te quiero Chile Te quiero Venezuela Son las cuatro En la mañana Del cinco A subsuelo Mira que tengo Un dolor ¿Qué dice? ¿Qué dice Independencia? Deme una De ventarrón No se profunda Por plata Que lo que cargo Es dinero Si yo a todo el mundo Se fue Sírvame de compañero Que le pagaré Tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra Por mesonero Caña, caña Quiero beber Caña, carajo Salud, salud Salud mi hermano Debes de tener Quindado Vaya, búsquelo Y lo trae Debes de tener Quindado En la cantina Enpolvado Con cuatro Serenateros Vaya y búsquelo Enseguida ¿Qué dice Venezuela y Chile? No estoy llorando De gratis Que jamás quiso aceptar Pero, pero, pero yo Pero parrandero soy Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago Y caña No me corra Cantinero Mira que tengo un dolor Gracias, Venezuela Gracias, Chile Deme una de ventarrón De pecho en tabla Cerveza Cerveza 18 años Que veré lo que quiero No me preocupes por plata ¡Dinero, dinero! Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra parmesanero Debes de tener Quintao En la cantina Empolvado Un cuatro Serenater Vaya, búsquelo Y lo traje Pa' que vea Cómo se cae De la pe Un parrandero No estoy llorando De gratis Gracias, Venezuela Gracias, Dios mío ¡Paro! Pero parrandero soy Así nací Así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro tranquejero ¡Lo quiero mucho! ¡No, Dios mío! ¡Dónde están los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Clubo Amarillo de la Nieva! ¡El hijo del Estado Pune! ¡Vitico! ¡Castillo! ¡El aplauso para este hijo De la Tierra Candelariera! ¡San Rafael de Etamaica! ¡El Apure! ¡Presente! ¡En este escenario En Tierra Chilera! ¡El aplauso! ¡Bien merecido! ¡A Los Amarillo de la Nieva! ¡Bueno, señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esperger Gerald! ¡Estar de la mano de adelante Esporioli! ¡Compartido en este momento! ¡Y esto no termina aquí! ¡Ahora viene el guerrero del folclor! ¡Y de aquí para adelante! ¡Adiós Brissi! ¡Tallanera! ¡Dale guay a Venezuela! ¡Todo con las manos arriba! ¡Vámonos! ¡Ganoha! Muchísimas gracias Vitico Castillo ¡Lo Amarillo de la Nieva!